Pues gracias, gracias a todos los compañeros y compañeras de prensa que se dieron cita el día de hoy, 4 de enero del año 2022, al cumplirse tres años del terrible, cobarde asesinato de nuestro compañero defensor de derechos humanos, Sinar Corzo Esquinca, el pasado 3 de enero del año 2019. Tras cumplirse tres años de este cobarde asesinato, seguimos exigiendo un alto a la impunidad por parte de las autoridades que tienen la obligación de garantizar la procuración de justicia. ¿Qué solicitamos? Estamos tratando de ser lo más claros posible. En un momento voy a entrar de nuevo a la oficina de gubernatura, solicitar por sexta ocasión, con base en el octavo constitucional, una audiencia con el gobernador del estado, a fin de aclarar nuestras dudas, de presentar nuestras preocupaciones en torno al caso de Sinar Corzo, que se encuentra estancado en una refrigeradora desde hace tres años. ¿Qué otras actividades van a realizar? Vamos a realizar una pega de carteles en toda el área de la avenida central de la capital de Tuxtla Gutiérrez. Colocaremos un cartel en todos y cada uno de los postes del centro de Tuxtla Gutiérrez, así como un volanteo también en la avenida central. Colocaremos evidentemente el cartel también en los edificios públicos del Congreso y del Palacio de Gobierno como un llamado de nuevo a las autoridades. El tema de Sinar Corzo no es un tema mediático, es una persona que fue asesinada cobardemente y que a tres años de su asesinato aún no hay ningún culpable. Hay tres indiciados presos que no, en donde no se ha llevado el caso, el perdón a cabo, el juicio y por lo tanto pues están presos por una duda razonable sin que hasta ahora haya una sentencia clara, un juicio claro, un juicio transparente, que o los señale como culpables o en su defecto como inocentes. Ya estamos cansados y caiga quien caiga. La Fiscalía, el Poder Judicial, el gobierno del Estado se comprometieron a resolver este tema y hasta hoy no es cierto. ¿En qué penal están presos? ¿Presos? Están presos en el penal de La Mate, en Citalapa. ¿Recuerdan lo que hicimos esos tres personales? En Citalapa. Apolinar Castillejos, de suegro del expresidente municipal David Parada Vásquez y dos homicidas materiales, en los cuales están reservados los nombres por cuestión del caso. Son las tres personas que están detenidas, una intelectual y dos materiales y la supuesta ficha de localización del expresidente municipal David Parada Vásquez como presunto autor intelectual. En esto queremos ser muy claros como grupo de defensores de derechos humanos. Nosotros no fuimos quienes indiciamos a David Parada ni a su suegro ni a ninguno de los que están. Por lo tanto, estamos solicitando que se lleve a cabo el juicio de manera inmediata, ya pronta, expedita. O sea, no puede ser que a tres años del asesinato de Sinar aún no haya un juicio. ¿Qué es lo que solicitamos? Que ese juicio ya se lleve a cabo. Que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas entienda que la dilación en este caso es, igual que en el caso de Mario Gómez, es seguir poniendo en riesgo a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Porque el mensaje que está enviando el gobierno del Estado y la Procuración de Justicia en el Estado de Chiapas es que se pueden matar periodistas y se pueden matar defensores sin que haya ni un solo detenido. ¿Qué están esperando? ¿Cuál es el número de carpeta de investigación? Es 019, es 4-019. ¿Tienen un conteo aproximadamente del 2021 cuántos asesinatos a activistas y periodistas hubo? Pues después del asesinato de Sinar se llevaron a cabo. Solamente en Chiapas el asesinato de cuatro activistas más de defensores de civiles y de derechos humanos. En el mismo caso, en los casos de Aldama y posteriormente, hace poco, el tema de Simón en Okshuk, me parece, si no estoy mal. Y por supuesto el caso de Simón Joven, el caso de los demás periodistas. En tanto no haya detenidos en el caso de los que asesinan a defensores civiles, todos estamos a expensas de que cualquier enfermo de poder o enfermo de odio decida matar a un defensor de derechos humanos. ¿Enrique Perrada ha regresado al municipio? ¿Porque se le ve activo en redes sociales incluso? Se le ve activo, hasta hoy no ha salido una ficha de localización, seguimos exigiendo la ficha de localización, no se ha dado, nos han informado que hay amparos para que pueda estar en libertad, no se les ha dado en positivo ningún amparo, ni a él ni a los que están detenidos para estar en libertad. Lo que es claro es que hay un tiempo que la ley marca como un tiempo razonable para ejecutar órdenes de aprehensión, órdenes de liberación en caso de ser inocentes. Y en el caso de SINAR ya se excedió, ya van tres años en donde la fiscalía dice tener las pruebas necesarias para ganar ese caso, pero hasta hoy se sigue extendiendo el plazo para que se lleve a cabo el juicio. ¿A todo esto qué dice el fiscal general? El fiscal general judicializó el tema, el fiscal general presentó el caso al Poder Judicial y está en manos del Poder Judicial ahora poner la fecha para que el juicio se lleve a cabo. Lo que están dilatando es la fecha para el juicio, hasta ahorita el juicio sigue en etapa intermedia, no ha pasado de esa etapa desde hace tres años, la etapa intermedia digamos que se lleva de seis a ocho meses aproximadamente, a partir de ahí se detuvo. Y tenemos dudas razonables también como ciudadanos, como amigos, como compañeros, como familiares, a partir de que llegó Eduardo Ramírez Aguilar al Senado, el caso se detuvo. El proceso lleva un proceso rápido, lleva un proceso adelantado, cuando llegó Eduardo Ramírez Aguilar a la mesa del Senado. ¿Qué los hace pensar que la llegada de él tuvo que ver para que detuvieran el caso? A partir de ahí no avanzó, a partir de ahí ya no avanzó, ya no tuvo ningún avance, quedó detenido en la etapa intermedia y hasta hoy queda detenido. ¿Por qué creen eso? Nosotros lo percibimos así, antes de que llegara Eduardo Ramírez Aguilar a la mesa, como presidente de la mesa del Senado, el caso lleva a un ritmo adelantado. ¿Han señalado eso ante las autoridades? Por supuesto que sí, se está estudiando ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ya iniciamos también una queja de oficio. ¿Es sospechoso Eduardo Ramírez Aguilar de este asesinato? Son sospechosos todos aquellos que estuvieron inmiscuidos en aquella época en el poder. El asesinato de Sina fue un asesinato de Estado. ¿Piensan que hay más involucrados funcionarios y también autoridades porque no están cumpliendo la fecha que es requerida para llevar el cabo? Por supuesto que sí, por supuesto que tenemos la sospecha de que hay manos involucradas en el caso de Sinar Corzo. No es posible que un caso que estuvo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la misma Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el mismo gobernador del Estado comprometiéndose a no quedar impune. Hasta hoy el caso de Sinar siga impune. No hay ni un solo sentenciado en el caso de Sinar. Hay tres indiciados que ellos mismos se asumen como inocentes. Y en tanto no haya una sentencia, en tanto el Poder Judicial no diga son culpables, pues son inocentes. Entonces el caso de Sinar sigue en total y clara impunidad. No hay ni un solo sentenciado. El juicio no ha iniciado, por lo que nos hace sospechar que si un caso tan emblemático, si un caso tan fuerte como el de Sinar Corzo está detenido, no puede ser por un tema administrativo. Hay alguien que está interesado o algunos que están interesados en que la luz, en que la verdad no salga a la luz. Porque exigimos que nos digan quién mató a Sinar, quién mandó a matar a Sinar y por qué lo mandaron a matar. ¿Quiénes esperan que los atiende el día de hoy aquí en Palacio?